Música Hoy nos encontramos trabajando, es importante mencionar en la comunidad que trabajamos viernes y sábado desafortunadamente por las lluvias del sábado de la noche, el trabajo realizado, se lo llevó el río el domingo ayer, el día de ayer, doblamos turnos y logramos adelantar el trabajo perdido yo espero que hoy terminemos de hacer el tema de la conducción de agua a la planta recuperando el viaducto, que tuvimos un problema inicial de 6, ya vamos en casi más de 25 metros de recuperación espero tenerlo hoy disponible y poderlo llevar a tratamiento que mañana en las horas de la mañana los hogares acasireños tengan el servicio de agua potable sin embargo tengo que advertir que estas soluciones de manera inmediata atendiendo la necesidad sin embargo nosotros el fin de semana activamos el comité de riesgos esta mañana, 8 de la mañana, muy juiciosos, tuvimos el comité de riesgos presentamos nuestra posición y nuestras soluciones esperando que hoy se lleve como solución inmediata el llevar el agua a su tratamiento y lo importante es llevar a los hogares es importante informar a la comunidad que estamos en el proceso de implementación del plan de emergencias, de la ESPA y el plan de gestión del riesgo ¿en qué consiste el plan de emergencias? inicialmente lo que queremos es sustanar el problema de abastecimiento ese es el punto principal segundo, vamos a buscar un nuevo tramo de la línea en el que podamos tener la disposición por un sector menos riesgoso tercero, vamos a trabajar en el río recuperando la sección hidráulica perdida por el río al llegar la montaña que nos hizo que el río cambiara de caos y nos llegara al viaducto estamos trabajando en eso, hoy ya contamos con la maquinaria estamos atacando la emergencia para poder recuperar la sección hidráulica recuperando el tratamiento y esperando que de esta manera con un nuevo alineamiento disminuyamos la cantidad de riesgo es que de pronto es fácil especular pero entendamos que esta zona es una zona de riesgo es una zona donde tenemos la falla de servidad hay una falla geológica, es una zona muy inestable es un material de cascajo de fácil desprendimiento nosotros lo estamos atacando pero es necesario entender esta situación no es tan fácil llegar a atacarlo hemos hecho lo mejor posible de abastecer sin embargo, y pensando siempre me gusta ser muy prevenido pensando en que lleguemos a poderlo solucionar pero si sigue el invierno de esta manera tendremos que aplicar diferentes alternativas de solución como dejar listo y instalado un punto de abastecimiento esa medida de emergencia es la quinta posición estamos tratando de no llegar a ella lo que espero es superar el abastecimiento y poderlo tener y ir paulatinamente mejorando con un nuevo trazado y recuperando la sección hidráulica llegado el caso, en una parte hipotética en la que tengamos hacemos el abastecimiento a través de máquinas de bombeo que llevan el tratamiento a la planta llegado el caso pero no va a ser necesario no va a ser necesario sin embargo, contemplamos todo tenemos listo el equipamiento por si llega a ser necesario ubicarnos en las UPZs en los diferentes barrios conteniendo un plan de abastecimiento con carrotanques diarios si llegado el caso ya lo contemplamos porque es necesario contemplarlo en el tema de riesgos ya lo contemplamos de llegado el caso pero esto es por etapas y por tratar de disminuir el riesgo ya si el riesgo aumenta estamos preparados para tal efecto y y y y y y y